Y con las manos atadas está el secretario del trabajo en el caso de la mucama acusada de asesinar a golpes a una compañera de trabajo en el Hotel Río Mar. Y es que ayer compañeros de trabajo de ambas llegaron al tribunal en defensa de la agresora. Los empleados dijeron que el crimen pudo haberse evitado sin la oficina de recursos humanos de la hospedería, donde se sometieron 34 querellas y el supervisor inmediato de las mujeres hubiesen intervenido a tiempo. Alegan que la víctima sometía a la agresora y a un extenso grupo de empleados a humillaciones públicas, intimidación y abuso. Temprano en el día, hoy Miguel Romero alertó sobre la necesidad de aprobar legislación que le permita a la agencia intervenir en este tipo de casos. Ahora mismo hay un proyecto que tipificaría o prohibiría esa conducta en el empleo e impondría unas responsabilidades a los patronos que permitan que una situación como esta ocurra. Pero eso no es ley. Ahora mismo no hay una ley que disponga como tal que esa conducta está prohibida como tal o que hay una responsabilidad del patrono. Ahora bien, eso no quiere decir que una persona no pueda acudir ante los tribunales. Por ejemplo, hay unos derechos que están consagrados en nuestra constitución. La dignidad del ser humano es inviolable. La práctica responsable, si se erradicaron unas querellas en la oficina de recursos humanos de ese hotel, era investigarlas y evitar esta conducta. Pero ahora mismo, su departamento, ¿qué puede hacer en este caso? Bueno, el departamento del trabajo no tiene ninguna querella sobre estas índoles erradicadas. El departamento del trabajo no tiene jurisdicción sobre este asunto. Entonces, si un empleado que está allí en ese hotel trabajando tiene alguna querella, debe erradicarla en el departamento del trabajo, en la unidad antidiscrimen y todas esas querellas se atienden. Nosotros estamos ahora mismo ausentes de jurisdicción y sobre este caso en particular no hay una sola querella erradicada o presentada. Ustedes no investigan a menos que haya una querella. Y no hay una querella en estos momentos. No hay ninguna querella en este momento. Lo que se ha hablado son de que se puso en conocimiento la oficina de recursos humanos de ese patrono y que alegadamente... ¿Ha habido comunicación ustedes con el hotel? No hemos tenido ninguna comunicación. Hasta el momento no ha habido una reacción oficial de la gerencia del Hotel Río Mar ante el nuevo giro que ha tomado este caso por las denuncias hechas por empleados y ex empleados de la hospedería.